Bueno chicos, vamos a abrir mejoras de Player Pick, tengo una más 90 al final Pero bueno, con estas de acá haremos más de las de allá Así que bueno, a ver si salen cositas Compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método anti-baneo Con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com Con el código PUMUS te dan 20% más de puntos Con esto como mucho nos podemos hacer Player Pick normales de 81 Bueno, Mason Mount, 88, bien, primera carta que bueno, decente Vale, Kramarich, nos puede valer para una de más 90 ¡Ojo! Bueno, Godin, sí, aunque lo tenga, da igual Vamos a cogerlo porque es necesario Vale, 85 Se ha quedado ahí el mensaje Bueno Juan Bernat, vale Me han salido 800 veces en esta cuenta Areola, vale Todos los winter Vale, vale, vale Eh... Hamsik A ver, 2 o 3 de más 90 nos podremos hacer, ¿no? Valoteli Valoteletubi Venga, a ver esta ¡David Silva en la real, chicos! ¡Pero bueno! Por fin lo he conseguido ¡Ojo! Nana, 85 Bien Ojo, tenemos Tots Ahí está Elisic 96 Bien Voy a Arzabal para que me dé perfect link con David Silva Renan Lodi No, ya no es de colección Eh... Obtricker porque básicamente ya sale siempre en la real Así que ya... Vale Aquí hemos abierto el último Sí, vale Pues tenemos que saltar acá Otro Tots ¡El Kuncito! ¡Bueno, papá! Bueno, 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 bueno Bien, 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 bien Kuncito Kuncito No lo tenía No me había salido nunca Kuncito Bien, me gusta I like it GG Ya está recuperado Todas las 40 estas están recuperadas Con Kuncito Venga, a ver aquí Bueno, Diaby Bien A ver este ¡Oh, oh, 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 oh! Grimaldale Que tiene más media Vaya player pick Parecía más 87 Donnarumma Sí, sí, ha remontado bastante bien, eh Ojo, no nos quejamos Rugani Ahora molaría un Totti Un Totti estaría muy bien, chicos Ahí está F en el chat Javi Martínez ¡Oh! Kielini 89 Bien, bien, bien Medias altas Medias altas para hacernos Ojo Grimaldale Lo cogemos otra vez Lógicamente Otro Totti Vale Eduard Bien Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, vamos Ahí está Raguitis Ya tendría que estar en el Sevilla, eh Muy feo ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh, chamani! ¡Uy, neto! ¡Qué bien azul ahora! ¡Maravilloso! 10 de 10 10 de 10 O sea, afirmaba hacerme 40 Y que me saliesen siempre así Simplemente por el agüero ya El mudo Y la de más 90 Vaya basura La de más 90 Peor que las otras Vale, guardamos y hacemos más 90 3 más 90 Esto es como si fuese mi recompensa de FUT Champions, chicos Bueno Vamos a escoger a Genoblack Bien, bien Me ha gustado Me ha gustado esta Me ha gustado A ver esta ¡MESI TOTI! 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 ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Y a Pierre Emerick! ¡Aubame ya! ¡Grande, editor! ¡Muchas gracias por esos dos mesazos, tío! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡600.000 monedas! ¡Estos son 600.000 monedas! ¡Son 600k! O sea Hoy por hoy No es fácil Tener 600k ¡Venga, va! ¡Primero! Bueno, cogemos a Ter Stegen, ¿vale? Que se va a hacer icono seguramente, ¿vale? Ter Stegen repetido Entonces vamos a por este Haber Haber es que es alemán El del Chelsea Ya se ha presentado, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues Toni Kroos Tampoco Ahora no está siendo tan, 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 ¿eh? A no ser Carvajal Un poco F estas, ¿eh? Venachitos Y aquí las batallas que se suman El que haya sacado más media Claro El que saque más media Bueno, y María A ver Para hacerte un icono Bien Como buenas Lo guay que no las tiene repetidas ¿Sabes? Que las puede guardar todas Sí Eso es lo único bueno ¡Salvaje, mago! Te has hecho 7 700k Esto va subiendo de nivel Hemos empezado con 600 Ahora ya van 700 Madre mía No, pero eso es normal Kimichi Te cojo lo de media más alta, ¿vale? ¡Ay! ¡Uf! Kimichi El primero El segundo Bardi El tercero ¡Oh! ¡Te cojo! ¡Salvaje, mago! Ah, Slimani No lo quiere repetido Vale, vale, vale No, a lo mejor te haces más Venga, va A ver aquí Debrich ¡Ojo! ¡Ay, ay, 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 ay! Pozuelo Pues estas no están siendo... Yo es que he visto el Messi y Toti Y he dicho, bueno Pues ya estaría El pozuelo El pozuelo Ese no es malo, eh, tío O sea, quizás Pero está en la MLS Ya, ya, claro Está bueno, pues Me trago ¡Mieh! ¡Oh! Menos mal Uno top Huminson Bueno Bueno Juan Vamos al lío, eh Bueno, aquí... 91 ¡Eh! Ah... Founded big Pensaba que Saúl ¿Sabes? No se me ha dado la sensación De que iba a ser otra cosa ¡Hostia! Vale, pero... Hombre, Lala Vale, 91 Pero, joder, me sorprendió No vi ninguno, eh Pues mira Que no fuera... Bueno Un poco F Un poco F Pero tiene sobres, eh Piensa que esta es la buena, eh O bueno Paulinho, a ver Paulinho te lo firmo ¡Ay! Bueno Bueno Voy a coger a Ozymen Porque tengo a Black No, no me vale la pena Tener a Courtois Ahí Claro, es que aquí... Claro, ahora sí cojo a Terestina ¡No, porque no te ha querido! ¡Pues sí, lo voy a coger Por sí del Barça, Cuyons! El Davis, ese es buenísimo Ya Pero... Me cago en tu puta ¿Has estampado a Black? ¿Por qué? Vamos a coger a Black Porque es 96 Me hago otro Me hago otro con a Black Bueno, Kai Havers Me gusta Kai Ha... Kai Ha... Kai Ha... Kai Ha... Kai Havers ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Opera! ¡Uuuh! ¡Bueno! ¡Bueno! Gracias por ver el video.